Gracias. Esta es la gemeride de un 4 de julio. En 1926 nace Alfredo Di Stéfano. Fue un futbolista y entrenador argentino, nacionalizado español, considerado por la FIFA como uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX, junto a Pelé, a Cruyff y Maradona. Jugaba como centro lantero. Debutó en River Plate, luego Huracán, millonario de Colombia. En el año 53 fichó para Real de Madrid. También se puso en la casaca del Real Deportivo Español. Títulos con la banda roja ganó dos de AFA, 45-47. Con millonario, cinco, del 49-53. Con Real de Madrid, un total de 18. Entre ellas, Primera División, Copa Latina, Copa de Campeones de Europa, Pequeña Copa del Mundo de Clubes y Copa Intercontinental. Con la selección argentina, ganó una Copa América, 1947. Como entrenador, ganó uno con Boca Juniors, año 69. Con River Plate, año 81. Con Valencia, tres. Y con Real de Madrid, una Supercopa de España. Distinción, máximo goleador de la Primera División de Argentina, año 47. Máximo goleador de la Primera División de Colombia. Máximo goleador de la Primera División de España, del 54 al 59. Máximo goleador de la Copa de Europa. Balón de Oro, año 57-59. Balón de Plata, año 56. Y Superbalón de Oro, año 89. Falleció un 7 de julio del 2014. En 1954, Mundial de Suiza. La selección de Alemania logra la Copa Mundial contra la máquina húngara. Tres a dos fue el resultado. Dos goles de Helmut Rahn y Mac Morlott. Por los húngaros, su capitán Feren Puska y Soltan Sibor. Formación de los equipos. El campeón. Tony Turek, Fosipal Liebrich, Colmeyer, Ekel, May, Helmut Rahn, Mac Morlott, Otmar Walter, Fritz Walter, su capitán, y Hein Schaffer. El Feren Puska, su capitán, y Soltan Sibor. El director técnico, Gustav Seves. En 1951, nace Paulo Cinco Meyes. Es un ex futbolista argentino que jugaba como lateral por derecha. Trayectoria, Belgrano y Talleres de Córdoba. Luego River Prey, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro, Atlanta, Independiente de Neuquén. En Río Negro, Deportivo Roca y Cipolletti. Con la banda roja, ganó como jugador seis títulos de AFA, del 75 al 81. Un ascenso a primera división de AFA con el Ciclón, 1982. Como director técnico, le dio un ascenso al general Paz Junior de Córdoba, la B Nacional. Y por último, en 1993, la selección argentina se consagra campeón de la Copa América, superando en la final a la selección de México. Dos a uno. Dos goles de Gabriel Omar Batistuta. Formación del campeón. Sergio Goicochea, Fabián Basualdo, Jorge Borelli, el cabezón Oscar Ruggeri, Ricardo Altamirano, Diego Simeone, Gustavo Zapata, Fernando Redondo, Alberto Federico Acosta, el batigol y Néstor Golosito. El director técnico, Alfio Coco Basile. Realizó dos cambios. Fernando Cáceres y Leo Rodríguez. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.